Hace más de un año, la subteniente María José Morillo Cando falleció ahogada en el río Napo durante una instrucción militar, mientras realizaba un curso de perfeccionamiento de subteniente a teniente Tigres. Su madre, Miroslava Cando, expresa que fue un fallo por parte de las Fuerzas Armadas. Que ella estaba en un ejercicio donde debían estar sus instructores y el sistema integrado de seguridad no se activó porque si no, de hecho, no hubiese fallecido. En Ecuador, 7 de cada 10 mujeres ha sido víctima de violencia de género. Para combatir este hecho, se creó la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Esta ley fue aprobada en febrero de 2018 y fue un hito histórico en el desarrollo institucional ecuatoriano para combatir la violencia de género. Sin embargo, la falta de voluntad política o la insuficiente asignación de recursos han limitado su aplicación. Dado este contexto, la Fundación Lucha Anticorrupción, Fundación Mega Mujeres, grupos temáticos de la Asamblea Nacional y con el apoyo del Instituto Republicano Internacional y la Embajada de Canadá, elaboraron el Compromiso por el Derecho a una Vida Libre de Violencia, que fue firmado por los candidatos a la Alcaldía de diferentes provincias del Ecuador. El tema de eliminar la violencia de género es un tema bastante político y depende mucho de la voluntad política de los actores. Nuestro compromiso como Instituto Republicano Internacional, junto con Media y Fundación Lucha Anticorrupción, es poder hacer un seguimiento constante a los candidatos para poder observar y vigilar que lo que están firmando el día de hoy se ha cumplido. Este compromiso busca que los futuros líderes vigilen la aplicación de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Las familias que han tenido que pasar por este tipo de violencia esperan mucho de este compromiso. El compromiso del Estado, el dinero del Estado, para que exista justicia, para que Fiscalía, DINACEP, Policía, cumpla con su obligación, que la mujer tenga un respaldo, tenga garantías de salir a la calle, de no tener miedo. El compromiso consta de siete puntos. Uno de los que más destaca es instalar una Mesa Permanente de Protección de Derechos de las Mujeres para articular y coordinar la intervención de las instituciones responsables del cumplimiento de la ley mencionada. Con producción de Robel Revelo, Jazmín Arutunian, Periodismo Udla Channel.